Cualquier falta de respeto es sinónimo de violencia. Esto de acuerdo con la psicoterapeuta Selene Camas Damián. Cuando somos niños aprendemos mucho de lo que vemos. Si venimos de una familia donde hay o hubo violencia intrafamiliar, pues uno aprende, pareciera que no, que los niños no se dan cuenta, pero no, eso va permeando en el inconsciente del niño y después el niño o la niña aprende a que esa es la forma de relacionarse con la pareja. Asegura que pueden existir diferentes agresiones en una relación de pareja, como maltrato psicológico, maltrato emocional, maltrato físico, así como también maltrato económico y patrimonial, además del maltrato sexual. Son pautas de interacción que tienen, ya son conductas muy marcadas y cada vez van subiendo de tono las discusiones. Después llegan ya a la violencia física, llegan a violencia sexual también y en algunos matrimonios hay violencia económica. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, tres de cada diez adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo. En el caso mexicano, 76% de las adolescentes entre 15 y 17 años ha sufrido violencia psicológica, 17% sexual y 15% física. Uno siempre le enseña a los demás cómo quiere ser tratado. Entonces, en cuanto una persona, hombre o mujer, permita una falta de respeto y empiece a tolerar, a tolerar, a tolerar, los límites los está abriendo más cada vez, va ampliando más los límites, va permitiendo más cosas. Agregó que durante la etapa de enamoramiento se suele idealizar a la pareja, razón por la que llegamos a pasar por alto algunas señales que después se convierten en maltrato. Ninguna relación comienza con mentadas, ¿verdad? Y con faltas de respeto. Ninguna relación empieza así. Pero poco a poco se va dando y uno no es consciente. Entonces, a la primera falta de respeto, yo creo que lo primero que hay que hacer es platicar con la pareja y decir, bueno, ¿sabes qué? No me gusta esta situación. Finalmente, dijo que lo más importante es trabajar de manera individual con ayuda de un profesional. Con imágenes de Christopher Canter. Para Lerta Chiapas, Carolina Castillo. Gracias.